El programa nace en el año 2013, digamos, con una necesidad de crear un espacio de integración entre los jóvenes, también para favorecer las capacidades y habilidades que sabemos que tiene, digamos, la juventud. Es un... también tiene un sentido solidario porque, digamos, se elaboran juegos que después los mismos jóvenes deciden donarlos a distintas instituciones comunitarias. Y la verdad que es un espacio que tiene también como objetivo propiciar, digamos, lugares recreativos, utilizar el juego, digamos, como método de aprendizaje. Y bueno, la verdad que es un programa que se viene desarrollando ya desde, como dije, el 2013 en distintas instituciones, escuelas, comisiones vecinales, bibliotecas, también en el interior de la provincia. Hemos estado realizando el taller con distintos grupos de jóvenes. Todo grupo de joven que esté interesado en desarrollar el taller lo puede solicitar. Escuelas, comisiones vecinales, bibliotecas o algún grupo que esté trabajando en el barrio, que tenga la necesidad de desarrollar este espacio y que tenga algún compromiso con la comunidad. Se genera un espacio de integración. La verdad que nos hemos encontrado con grata sorpresa respecto a cómo los chicos desarrollan el taller. Es un taller que, si bien, digamos, tiene ya estipulado qué tipo de juegos se van a construir, digamos, también invita mucho a la creatividad e imaginación, digamos, de los jóvenes al momento de elaborar los juegos. De hecho, después seguramente van a haber imágenes respecto a los colores que ellos eligen, a los motivos que trabajan respecto al dominó, por ejemplo, que en uno de los juegos se construyen. Entonces, digamos, todo eso depende de su iniciativa e interés y, digamos, qué es lo que ellos quieren replicar en el taller. A estos primos llegamos, les contamos cómo es el programa, les contamos los objetivos. Y cuando les decimos que el objetivo de ser solidario implica ir a donar, los chicos automáticamente todos quedan muy conformes y quieren hacer el taller. A veces dudan desde la motricidad o desde su capacidad creativa de poder hacerlo, pero ahí cuando a uno le dice que lo van a donar y ellos van a elegir a dónde donarlo, ahí todos, absolutamente todos, quedan conformes y quieren hacer el taller. Esa actitud de ser solidario la verdad que es sorprendente y es maravillosa. La última etapa o el broche de oro para nosotros, que así lo decimos, es crear en todo este espacio de encuentros, que son varios, también generar la expectativa y de que ellos se animen a ser agentes multiplicadores, que esto implica que ellos van a replicar la actividad de taller con un grupo que ellos decidan. Dentro del establecimiento, si es en la convención vecinal, con otro grupo a la convención vecinal, o en el interior, pero que ellos se animen a ser los protagonistas de llevar a cabo el taller y desde el área de juventud y desde la subsecretaría se les propicia todos los materiales para que ellos puedan llevarlo a cabo.